Alcaldesa de Pátzcuaro dialoga en video con líder templario. Presenta el gobernador Jara Guerrero plan de acciones 2014-2015. Videos demuestran que Michoacán era regido por un narco gobierno PRD. ¡Suscríbete al canal! El diario La Razón publicó este lunes un video de 52 minutos donde se aprecia una reunión entre la presidenta municipal de Pátzcuaro, Salma Carrum Cervantes, y un representante de los caballeros templarios apodado El Tony, material que se suma al obtenido por la agencia Cuadratín, donde se ve al hijo del exgobernador Fausto Vallejo Figueroa charlando con la tuta apenas la semana pasada. Durante la plática, la funcionaria pide apoyo de los caballeros templarios para que se detenga a los asesinos de su yerno Jonathan Rodán Pacheco, el cual tuvo lugar el pasado 28 de febrero de 2013. En tanto, el Tony deslinda al grupo de la muerte de Rondán Pacheco y asegura que la dirección, en referencia a la tuta, le ordenó que a la alcaldesa se le apoye e investigue junto con ella el crimen y detener al responsable. En la plática, la funcionaria reconoce que ha dado dos puestos en el gobierno municipal a miembros de los templarios, específicamente a uno de ellos apodado El Pollo, con quien dijo, ni ha platicado. La alcaldesa estaría hoy lunes dando una rueda de prensa ante los distintos medios estatales como nacionales en la ciudad de Pátzcuaro. El procurador de Justicia del Estado, José Martín Godoy Castro, señaló que la dependencia a su cargo ya trabaja en el proceso de evaluación y valoración del video sobre la supuesta reunión de la alcaldesa de Pátzcuaro, Salma Carrum Cervantes, con un presunto líder de la delincuencia organizada de dicho municipio. Resaltó que es la Procuraduría General de la República quien realiza las investigaciones a fondo en este caso. Es un tema que se estará trabajando y en su oportunidad se les estará informando. ¿La PGR ya les pidió alguna colaboración en ese sentido? Te repito lo que les acabo de comunicar. Tenemos un área que está en coordinación con la Procuraduría General de la República y en esa área intercambiamos información, actuaciones, exhortos y todo lo demás. El secretario de Gobierno de Michoacán, Jaime Darío Oseguera Méndez, negó tener un registro sobre supuestas presiones denunciadas por los presidentes municipales michoacanos luego de que se diera a conocer el video de una supuesta reunión entre la alcaldesa de Pátzcuaro, Salma Carrum Cervantes, y un jefe de plaza de los Caballeros Templarios. Asimismo, descartó haber recibido petición alguna para otorgar seguridad personal a los municipios. Bueno, a mí lo personal no. Habrá que ver en la Procuraduría General de la República y del Estado si existiera algún antecedente. Nosotros lo que siempre hemos pedido es que se cumpla con la ley y si se deriva a alguna acción que implique o que tenga algunas consecuencias legales, estaremos pendientes de lo que haga la Procuraduría General de la República y nosotros lo ayudaremos en cualquier caso. Por otra parte, dijo no saber si existe una desconfianza por parte de los propios ayuntamientos hacia las instituciones de seguridad, tanto estatal como federal. Fue importante para el PRI que Rodrigo Vallejo Mora acudiera a declarar ante la PGR de manera voluntaria sobre el video en el que se vincula al hijo del exgobernador del Estado, Fausto Vallejo, con el cárter de los Caballeros Templarios, indicó la diputada local, Daniela de los Santos. En cuanto al video que circula también en medios electrónicos sobre la supuesta reunión que tuvo la alcaldesa de Pátzcuaro, Salma Carrum Cervantes, perteneciente también al partido tricolor con el jefe de plaza de dicho municipio, la legisladora michoacana insistió que esta es una situación complicada, sin embargo, los demás partidos políticos no están limpios. Es una situación complicada, creo que no es el único partido al que le ha sucedido, sin embargo, pues sí es importante que se investigue a fondo. Yo creo que a nosotros nos da gusto como preistas que la federación esté actuando sin importar colores y que esté demostrando que nadie va a estar por encima de la ley. Por su parte, el diputado local integrante de la fracción del PRD, Fidel Calderón Torreblanca, mencionó que dichos casos afectan no solo a un partido político, sino a las instituciones tanto estatales como federales. Hay una afectación también a las instituciones que no debemos de soslayar y es necesario que el Estado mexicano restituya el orden y la legalidad en Michoacán. Y eso es lo que esperamos de las instituciones para que vuelva a haber credibilidad y confianza por parte de la ciudadanía. Recalcó que es necesaria la transparencia en ambos casos para así dimensionar y poder dar una solución adecuada y con apego a la legalidad. Ante los recientes videos e imágenes que se han difundido de actores políticos con grupos criminales, el dirigente estatal del PRD, Carlos Torres Piña, exigió al Partido Revolucional Institucional dejar de burlarse de la inteligencia de los michoacanos y no escudarse bajo la nueva administración de Salvador Jara Guerrero. El PRI no puede seguir insultando a la inteligencia de los michoacanos ante el cúmulo de pruebas ni lavarse la cara detrás del gobierno interino de Salvador Jara o esculparse señalando a otros actores pretendiendo desviar la atención, ni mucho menos suponiendo que con la detención de Rodrigo Vallejo, Jesús Reina y Trinidad Martínez, olvidaremos su inmensa codicia por hacerse del poder y pactar con el crimen organizado para ello. Afirmó que el PRI en Michoacán no fue electo por los ciudadanos, sino que fueron los pactos entre este partido político y el crimen organizado los que llevaron al PRIismo a la gubernatura del Estado. Ante esta situación, el dirigente perredista insistió que buscarán evitar que el partido tricolor participan las elecciones del 2015, por lo que asistirán a la FEPADE y a órganos electorales. El secretario general del Comité Ejecutivo Nacional del PRD, Alejandro Sánchez Camacho, aseguró que con la evidencia de los vínculos entre funcionarios públicos del PRI con grupos delictivos, solo se confirma que Michoacán estuvo regido por un narcogobierno en la administración de Fausto Vallejo Figueroa. Si hay evidencias, hay vínculos con grupos que tienen que ver con las conductas antisociales, pues entonces es evidente que es un gobierno que podemos considerar, pues un gobierno fallido también. Sánchez Camacho exigió a las autoridades castigos correspondientes a quienes mantengan vínculos con el crimen organizado, incluso dentro de su propio partido. Con un llamado a la reconciliación entre los diversos sectores políticos, empresariales y la sociedad, el gobernador del estado, Salvador Jara Guerrero, presentó ante su gabinete legal y ampliado el Plan de Acción 2014-2015, el cual integra diversas políticas sociales en dos ejes fundamentales, que son la inclusión de los grupos menos favorecidos y el fortalecimiento financiero. Recalcó que el gobierno estatal hará un esfuerzo para modificar las políticas, las actitudes y las conductas que llevaron a Michoacán a la crisis más grave de la historia y que pone en riesgo la función del poder público. Es necesaria una mano firme que corrija el rumbo en el timón para dar sentido y seguridad al futuro de Michoacán. El cumplimiento irrestricto de la ley es el deber esencial del gobierno y tiene que ser la guía de todas sus acciones. Nada, nada al margen de la ley. El mandatario estatal indicó que para lograr los objetivos se deberá optimizar y reorientar el gasto público. Los recursos no solo son escasos, hoy son claramente insuficientes. Por ello, tenemos que establecer como prioridades aquellos rubros que se traduzcan en aumento de las actividades productivas de la población. Asimismo, se comprometió a trabajar con imparcialidad ante todos los actores sociales y políticos, así como a no interferir de manera alguna en el despliegue de las campañas electorales y en el ejercicio libre del voto de los ciudadanos. Nos proponemos aceptar fundamentos sólidos para el nuevo gobierno que los michoacanos habrán de elegir en el 2015. Estoy seguro que Michoacán puede ser diferente. Miles de contribuyentes podrían ampararse contra los recientes cambios en las leyes fiscales que han ocasionado el realizar cambios en la estructura de los negocios y en la operación de los mismos. Coincidieron hoy miembros del Colegio de Contadores Públicos de Michoacán al señalar que algunos conceptos legales aplicables a grandes empresas son a partir de enero de este año también aplicables a pequeñas entidades comerciales y de servicios, incluidos los pertenecientes al régimen de incorporación fiscal. Se trata del concepto denominado partes relacionadas y precios de transferencia que obliga a los contribuyentes y socios de una empresa y relacionados con otra a determinar sus ingresos acumulables y deducciones autorizadas, considerando para esas operaciones los precios y montos de contraprestaciones en operaciones comparables y por ende les prohíbe ser parte del régimen de incorporación fiscal. Dejan desventaja a las personas que están en el régimen de incorporación y que quieren tributar, que quieren legalizarse, pero simplemente porque tienen esta condición de tener algún familiar o de ser parte de alguna empresa no pueden hacerlo, lo cual es inequitativo. Por eso se violan preceptos constitucionales y por eso procede el amparo. Y por eso es recomendable incluso que se unan para que promuevan un amparo colectivo, que los proteja de una vez a varios. Está usted informado por su atención y preferencia, muchas gracias. Ya lo sabe, nos puede localizar a través de las redes sociales. Nos encontramos en Facebook, en YouTube, Urbis TV Noticias. También nos puede encontrar en nuestra página web, urbistv.com. Nos vemos y nos escuchamos el día de mañana.